Tendencias Tras el éxito de su primera temporada, La Casa del Dragón regresa con una segunda, que será estrenada el próximo 16 de junio a través de Max. Además, han lanzado los posters oficiales y dos trailers que nos muestran al Consejo Verde y al Consejo Negro en sus próximos planes de la guerra por el Trono de Hierro. La exitosa franquicia de videojuegos The Sims da un salto al cine con la directora Kate Herron, reconocida por su trabajo en la serie de Marvel, Loki. La producción estará a cargo de Loki Champ, la compañía liderada por Margot Robbie, Tom Atkerly, Justin McNamara y Sophia Kerr, quienes aún celebran el éxito de Barbie. The Sims es un juego de simulación de vida donde los jugadores controlan avatares con personalidades, habilidades y relaciones cambiantes. El nuevo juego de Sky Dance con Amy Hennig al frente ya es una realidad. Se trata de Marvel 93 Rise of Hydra, un ambicioso título de aventura y acción con enfoque cinematográfico que acaba de compartir su primer trailer. Un video en el que destaca, por supuesto, el enfrentamiento entre dos pesos pesados de Marvel Comics, Black Panther y Capitán América. El título todavía no ha confirmado las plataformas en las que saldrá, pero se presume que podría ser para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Su fecha de lanzamiento será en 2025. Beetlejuice 2 arranca su campaña promocional. El clásico de Tim Burton vuelve este 2024 con las pilas cargadas, pero con el tono que le encumbró hace 36 años. Michael Keaton y Winona Ryder regresan junto a actores de primera línea de actualidad como Jen Ortega y Justin Treroux. Entertainment Weekly ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de la secuela, donde ya podemos ver a Michael Keaton con la peluca del demonio. Se espera su estreno en cines el próximo 6 de septiembre.